Conforte el muchacho Se aparece el diablo No gasta saliva y pilas los chavalos Los lentes oscuros que andan marihuanos En era verdes por las calles Ya vieron pasar la calle Siempre directo va atendiendo sus deberes Gana el respeto y hoy goza de los placeres Varias mujeres lo acompañan Pa' donde va son sus quereres Una morena y una güera lo entretienen Se le miró sereno cortando billetes Se gala pa'l rancho y baila los caballos Don Julio 70 es lo que está tomando Con varias pebitas lo miran bailando Trae pistola al cinto y anda acelerado Conforte el muchacho Brilla un centenario Su troca bien puesta para los mandados Surte la tiendita y reparte el mercado Se metió al negocio y anda alivianado Genera verdes por las calles Ya vieron pasar la calle Siempre directo va atendiendo sus deberes Gana el respeto y hoy goza de los placeres Varias mujeres lo acompañan Pa' donde va son sus quereres Una morena y una güera lo entretienen Se le miró sereno cortando billetes Pa' Kevin, pa' Frankie Pura lumbre viento Interes Fusion Está tanespère Dess紹介 No No V Gracias.